Bueno, estamos en la ciudad de Pereira en Expo Futuro porque me invitaron de Colviveros y de Flormacop a Expo Plantas 2021. Les voy a explicar rápidamente qué es Expo Plantas. Expo Plantas es la feria y el congreso profesional del viverismo que busca suplir las necesidades de los viveristas y de toda la cadena de suministros del segmento de plantas vivas para propiciar su interacción y así generar mejores oportunidades de crecimiento y desarrollo. Esta es la tercera versión que se realiza de Expo Plantas. La primera fue en Antioquia en el marco de la Feria de las Flores. La segunda fue en la ciudad de Cali. Y esta tercera versión se realiza aquí en Expo Futuro en la ciudad de Pereira. Todo este trabajo está liderado por Colviveros que a su vez tiene a la cabeza el señor Jairo Cadavid, un man en berraco, un señor trabajador que ha hecho mucho por agremiar a todo este sector. Voy a explicarles enseguida qué es Colviveros. Colviveros es la asociación colombiana de viveristas y de productores de ornamentales. Colviveros promueve el desarrollo colectivo del segmento de producción de plantas vivas y ornamentales en el país, impulsando su competitividad, su desarrollo comercial y su sostenibilidad. Todo está muy bien organizado, muy bien agendado en este caso para tres días de feria, el miércoles 20, el jueves 21 y el viernes 22 de octubre. El primer día se tuvo la instalación, con la participación de la gerente general del ICA, el viceministro de Agricultura e intervenciones de Jairo Cadavid, director de Colviveros, y Jefer Pulido, gerente de la Junta Directiva de Colviveros. Y este señor que ven ahí es Fabian Science, de una compañía que se llama Costa Farms, de Miami, una empresa que vende al año cerca de 800 millones de dólares en plantas en los Estados Unidos, con inversiones en Asia, China y Centroamérica. En el segundo día se tuvieron varias conferencias y conversatorios, entre otras con la influencer Candy Boo, quien dedica la mayoría de sus videos en YouTube al viverismo y que tiene más de 600 mil seguidores. Bueno, les quiero mostrar el sitio donde se desarrolla la exposición, Expo Plantas 2021, los diferentes stands y las marcas que vinieron a participar este año aquí en Pereira. En este salón de Expo Futuro, de más de mil metros cuadrados de espacio, cerca de 50 marcas y compañías exhiben sus productos y servicios, cada cual busca impactar y por eso hacen el máximo esfuerzo para que su stand se vea de la mejor manera. Al finalizar el primer día de feria, el vivero Siete Colinas invitó a todos los asistentes a la feria a una cena especial precisamente en su vivero Siete Colinas. Siete Colinas es del departamento de Rizaralda, acá muy cerca a Pereira, y allí hubo trova paisa, excelente atención, una rica comida y sobre todo un ambiente de amistad y camaradería entre viveristas espectacular. También se realizó la premiación de algunos concursos que se realizan durante la feria. En la feria lo importante es establecer relaciones y conocer los nuevos productos que tienen las diferentes marcas que asisten. Es una feria para empresarios y personas que tienen negocio enmarcados dentro del mundo del viverismo. ¿Cómo funciona? Las diferentes compañías van de stand en stand, recibiendo información y conociendo los nuevos productos de las otras compañías, mientras que paralelamente a eso, en un auditorio acá contiguo a este pabellón, se van desarrollando las diferentes conferencias y conversatorios con los diferentes conferencistas que se han programado. Bueno, este es el tercer día de la feria de Expo Plantas 2021 aquí en Pereira, y pues ya la gente empieza hoy a recoger sus cosas, sus stands y a regresar a sus sitios de origen. Pero como estamos en un departamento cafetero, el departamento de Rizaralda, nos han invitado hoy, este último día, a una finca cafetera a conocer más de su cultura, a conocer más del proceso de este producto, y vamos a ver cómo nos va hoy entonces en esta finca cafetera donde nos han invitado. Llegamos a la finca cafetera y lo primero que nos han realizado es una charla sobre la familia dueña de la finca, luego un tintico y ya estamos listos entonces para irnos al cafetal. La gorra es un obsequio de Piante, que es una empresa que estuvo en Expo Plantas, pues con su stand y con sus productos. Llegamos todos para el cafetal. Incluida Candibú. Realmente vale la pena venir a una finca como esta, cafetera, conocer la cultura del café, el recorrido es muy bonito, está la enseñanza completa, desde que está la almendra, se vuelve una chapolita y el colino y se siembra, se recolecta, etc. Entonces vale la pena venir y qué buen complemento este para los asistentes a el Expo Plantas 2021, haberlos podido acompañar en este recorrido por esta finca aquí en Rizaralda. La próxima versión de Expo Plantas será en el municipio de Fusagasugá, así que va anunciado por el alcalde y la comitiva que vino de ese municipio a Expo Plantas 2021. Realmente vale la pena y me enorgullece mostrar ese ejemplo de asociatividad de colviveros, ese trabajo que hacen y da muestra de que definitivamente unidos podemos mucho, mucho más. Quiero agradecer a Flor Macop y sobre todo a su gerente, el señor Jeffer Pulido, quien fue quien me invitó y toda su comitiva por su amabilidad y por su buen trato, demostrando que vale la pena viajar, hacer ese esfuerzo para conocer nuevas personas, nuevas empresas, nuevos negocios, que finalmente va a hacer que este sector del viverismo sea cada vez más grande y más productivo en el país. Quiero destacar el clima espectacular que tiene esta zona aquí en Pereira, en el departamento de Rizaralda y sobre todo la amabilidad de su gente. Hasta una próxima oportunidad. Soy Wilson Loaiza de Arroba TV Digital, esta vez en Expo Plantas 2021, aquí en la ciudad de Pereira.